Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar de una manera sencilla y rápida el Parches Start para vuestros ordenadores de sobremesa y portátiles. Básicamente lo que vamos a hacer es que con un emulador de Android vamos a poder jugarlo desde nuestro ordenador de manera sencilla y rápida sin ningún tipo de limitación. Vale, antes de comenzar con el vídeo, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribíos al canal marcando la campanita y vais a recibir así las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo y estar informados de cuando suba cualquier cosa nueva al canal. Así que bueno, no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Vale, para poder descargar el Parches Start vamos a utilizar el emulador Nox. Hay otros muchos, podemos usar el BlueStars o cualquier otro que os guste, pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo descargar el juego y jugarlo en vuestro ordenador con el emulador NoxPlayer. Vale, para ello simplemente vamos a darle clic a donde pone descargar en el botón azul, le damos un clic. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os habré preparado un artículo donde os dejo todos los enlaces que vamos a utilizar en este vídeo. Así que bueno, simplemente le daríamos al botón y ahí una vez que le hayamos dado clic le damos a guardar. Ahora, esperamos a que termine de descargarse y una vez que termine le hacemos un clic para poder ejecutarlo. Ahora simplemente esperamos a que inicie. Bueno, una vez aquí simplemente le damos a instalar y esperamos a que termine la instalación. Como veis es un programa muy ligero, en principio no va a tardar mucho en instalarse ni tampoco en descargarse porque no pesa mucho. Bueno, una vez que termine la instalación es un programa muy ligero, en principio no va a tardar mucho en el botón azul. Cuando ya haya terminado simplemente le damos a la opción donde pone iniciar, le daremos un clic y ya estaría, ya comenzaría a iniciar lo que viene a ser el emulador. Vale, una vez que ya se está iniciando esperamos un poco a que nos inicie el emulador. Vale, una vez aquí vamos a ir a la opción donde pone Tools en el cajón de aplicaciones. Vamos a arrastrar el Play Store al escritorio, le damos a hacer clic, lo vamos a abrir y vamos a iniciar sesión con alguna cuenta nuestra que tengamos de Google. Y si no tenéis ninguna cuenta, pues que os creéis una cuenta ya que es necesaria una cuenta de Google para poder utilizar sus servicios. Entre ellos pues el Play Store que es desde el cual vamos a poder descargarnos el Parches Start. Yo voy a rellenar los datos y enseguida volvemos. Vale, ya tengo mis datos rellenados y ahora simplemente sería buscar el Parches Start y instalarlo. Vale, una vez aquí pues lo podemos encontrar entre los primeros y si no nos sale entre los primeros simplemente lo buscamos, Parches Start y ya nos sale aquí. Le damos a instalar, aceptamos. Esperamos a que termine la instalación. Y listo, simplemente le damos a abrir. Vale, aquí importante, podemos jugar como invitado o conectarnos con nuestra cuenta de Facebook. Pues si nos conectamos con nuestra cuenta de Facebook, pues podremos encontrar a nuestros amigos y poder jugar con ellos a partidas. Aunque bueno, si no sé. Y iniciamos también como invitado, podremos recibir invitaciones de nuestros amigos si crean partidas, podremos jugar con ellos. Y bueno, esto sería ya básicamente todo, compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Como veis, el tutor es bastante fácil, no tiene mucha complicación. Enseguida ya lo tendréis todo listo para poder comenzar a jugar. Como sabéis, ya ahora mismo estoy jugando contra una persona aleatoria que me ha buscado en el mismo juego. Como veis, funciona perfectamente y estoy desde Windows jugando sin ningún problema. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, os suscribíos para más tutoriales como este. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.